WBR Music, el mismo V-O-E-T-A, poeta el same way, tocando conciencia, ¿me entiendes? Just listen, just listen. Yo quisiera cantar una canción de maliantería, de maliantería, pero veo demasiada violencia todos los días, todos los días. Y eso en mi hijo también, ¿de mí qué pensarías? ¿de mí qué pensarías? Y el mal es lo que yo le daría. Que recibe la violencia, es pura demencia, una cadena de niños que pierden su inocencia. Hoy se hacen maleantes y mañana no llegan ni a cumplir los treinta. No, y eso sí, que no está cruz, no está cruz. Terminas preso boca arriba en un ataúd, en un ataúd. Yo pudiera cantar una canción de maliantería, de maliantería, pero veo demasiada violencia todos los días, todos los días. Y eso en mi hijo también, ¿de mí qué pensarías? ¿de mí qué pensarías? Y él no alegría lo que yo le daría. Ayer a causa de la ignorancia, a otro mal no recogió la ambulancia. Miró al blanco de larga distancia, se lo pegó su amigo de la infancia. Por ser de la banda contraria, de la banda contraria. Dime si esas cosas son necesarias, dime, dime tú a mí. Yo pudiera cantar una canción de maliantería, de maliantería, pero veo demasiada violencia todos los días, todos los días. Y eso en mi hijo también, ¿de mí qué pensarías? ¿de mí qué pensarías? Y él no alegría lo que yo le daría hoy. Este es un llamado especial para mi gente del ghetto y el resto del mundo entero. Para que pare la ola de violencia que nos está afectando. Brothers, love your brothers. Sisters, love your sisters. ¿Entiendes? El mismo B-O-E-T-A. Que no sean los colores que nos separen. ¿Entiendes? Que cuando llegas a tocar la puerta de papá Dios, no hay color que valga. Te lo dice el mismo, el mismo poeta.